Hola mi gente, este es Jay Khalil y por este medio quiero personalmente darle gracias a todos ustedes que han apoyado nuestro ministerio y que han estado ahí siempre pendientes a todo lo que está aconteciendo con Jay Khalil su ministerio y su familia, gracias a todo corazón por sus oraciones, de verdad estoy más que agradecido por una gran familia que tengo, que lo son ustedes alrededor del mundo una familia tan grande, de verdad los quiero mucho de verdad y quiero bendecir sus vidas en el nombre de Jesús, así que muchas gracias también quiero darte saber que pensaba en ti y ya viene en camino, yo sé que ha sido larga la espera pero valdrá la pena, ¿por qué? porque estamos dándole cariño a este proyecto sacando lo mejor para que sea del agrado de Dios y del agrado de ustedes que son los que nos apoyan, se han unido a un equipo para trabajar esto y formarlo y darle calidad, darle formación a este proyecto que sea de bendición ministros y productores de bendición, de verdad que estoy más que agradecido por todo lo que está aconteciendo, de verdad, porque Dios ha abierto puertas y ha derramado su gloria este proyecto viene bueno, sé que te va a gustar, te va a encantar, a mí en lo personal me gusta le voy a regalar un preview de lo que está aconteciendo detrás de todo esto y ahí van a ver parte de lo que está, de los que están trabajando en este proyecto así que Pensaba en ti, it's coming, J. Kalil, el dinámico bendiciones que nunca lo he visto ya no resisto gritar que me enamoré